esta acción y esto nos da el sonido y nos anuncia que el entrevistado del día de hoy está con nosotros y en este caso es Ignacio Bollino, ex jugador de fútbol, artista pintor escritor y realmente hemos seguido un poco su historia su nueva vida digamos o no a lo mejor, ya él nos va a contar y nos pareció muy interesante para poder conversar. Me gusta la sonrisa que se le pintó cuando lo definiste como artista. Hola Ignacio ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Gustavo te saludamos Hola Vanessa, hola Gustavo, gracias por la invitación. No, no sí, siempre es raro cuando uno lo presentan pero todavía no me retiré del fútbol. Todavía no me retiré por eso me reía, digamos porque estoy todavía, o sea, estoy en eso terminamos el año con Central Córdoba-Rosario y bueno estoy viendo si continúo o no y estoy justo en ese dilema por eso me ah mirá pero también pienso como que en verdad uno nunca deja de ser jugador de fútbol es algo que tanto renegué y es algo que me constituye y que bueno, ahora al amigarme con eso siento que quizás no dejo porque no quiero que me dejen de presentar como un jugador capaz que era algo que antes capaz le escapaba un poquito ¿Te resulta difícil digamos estás contando que estás madurando esta decisión del retiro ¿te resulta difícil? ¿lo pensás mucho? de hecho en pandemia me retiré y volví volví de la muerte hace mucho creo que empecé a jugar estoy pensando en el retiro que por ahí no está bueno eso pero más concretamente hace unos años que que sí que ya estoy pensándolo y aparte llega un momento que bueno la edad ¿no? yo ya tengo 37 pero no deja de ser una dificultad el hecho de tomar la decisión estoy esperando que se ordenen algunas cosas y que se dé el momento ese que uno piensa que es justo pero que en verdad no se puede controlar así que vamos a ver en qué decanta ojalá que pueda tirar un añito más vos decías y esto es es algo que que sucede y mucho pero muchas veces no no se detecta ¿no? no se visualiza o no se da a conocer como vos dijiste siempre pensé en retirarme digamos ¿qué pasa con la presión? porque te he escuchado y te he leído ¿qué pasa con la presión? ¿y desde cuándo crees vos que arranca? ya desde infantiles ya desde el babi hay hay cuestiones viciadas que desgastan a los chicos que quieren o a las chicas que quieren hacer una carrera que no es para todos es prácticamente para nadie son casi nadie los que pueden llegar a acceder a una carrera futbolística digamos ¿hay un desgaste y una sobrevaloración de lo que es el juego en referencia a una participación que es lo que sucede con los infantiles competitivos? Sí hay un desgaste y justo ayer que nos juntamos a comer con Kurt Lundman hablábamos un poco del chico este barco ¿no? el que juega en Boca y con la soltura que juega a esa edad ¿no? como no le pesa y pensando un poco la situación y transportándola a cada uno en su experiencia hay como dos maneras de tomar eso una es la presión clara que tiene la responsabilidad que asumís cuando sos jugador de fútbol dentro de un club con todas las cosas que están en juego ¿no? o sea la exposición y después los intereses que están todo el tiempo presionando y después está también la propia presión que trae cada uno con respecto a su relación con el fútbol ¿no? o sea están esas dos variantes siempre funcionando que es qué significa para cada uno la carrera futbolística cómo llegaste ahí qué pasó en la infancia qué qué cosas están pegadas que no son nuestras esa relación con el fútbol y bueno obviamente que si eso está más descomprimido si uno llega más liviano a esos lugares quizá lo otro tenga menor peso ¿no? pero cuando esas dos cosas se juntan es una bomba difícil de sostener y yo creo que en en mi caso fueron un poco las dos cosas pesadas digamos que me costó y que lo he disfrutado por momentos y por momentos no más que nada me costó más al principio de la carrera que fue bueno donde uno va experimentando todos esos lugares nuevos que como te decía anteriormente ya de por sí tienen bueno una presión o una dificultad compleja que es estar expuesto ante tanta gente prendiendo examen y después la propia presión de cada uno que lleva en las mochilas de lo que significa rendir bien ese examen ¿de dónde viene tu gusto o tu pasión por la literatura por la poesía y qué tan difícil fue esa mochila en alguna nota he leído que como que a vos te pesaba o el entorno futbolístico veía esa sensibilidad tuya como algo con una connotación negativa sí bueno son como parte de lo mismo parte de lo mismo la misma respuesta anterior creo que esa esa digamos esa manifestación que que fue por un tiempo velada de mi parte le pasa a muchos digamos lo de no poder demostrarse tal cual uno es porque bueno mostrar sensibilidad o debilidad mejor dicho el miedo la sensibilidad mostrar tus problemas son están marcadas o envueltas como como si fuesen debilidades y no no potencias y bueno con lo que vos comentabas que yo muchas veces dije con el tema de los libros fue más que nada al principio yo tampoco es que de chico leía entonces yo empecé a leer a los 20 años más o menos justamente cuando empecé a profesionalizar mi carrera y para mí fue como un refugio haber encontrado ese lugar anterior sí pude desarrollar un poco mi relación con el dibujo que es una manifestación que tenemos todos de chiquito la primera expresión ahí artística y que tuve una habilitación y que eso digo habilitación en algún momento en mi casa mi vieja no sé qué me ha dicho que eso estaba bueno y yo lo he podido seguir hasta que llegué a la primera y todas esas cosas quedaron por un tiempo guardadas o por lo menos en secreto en secreto durante un tiempo hasta que me pude hacer jugador que yo me sentí que ya estaba fuerte en un vestuario y poder empezar a mostrar eso y a darme cuenta que también me constituía y que me fortalecía y que era parte de mi identidad y esto que vos comentás de construcción porque en definitiva estamos en un proceso de construcción que al fútbol le cuesta al fútbol masculino por sobre todas las cosas y empezar un poco a salir de la estigmatización y de la palabra fácil del marica del que tiene que ser hombre no sea nenita digamos todas esas esas frases ya antiguas y malas digamos cuesta todavía insertarlas en el en el fútbol y desde y desde chico y desde la formación lo digo si yo creo que va a ser como si en algún momento todas esas barreras caen la del fútbol va a ser la última no la primera va a ser como un efecto yo siento y durante todo este tiempo de carrera que ya son muchos años siempre sentí como que bueno siempre hay un efecto que va cayendo después y que en el fútbol digamos en vivo y en directo mientras están pasando las cosas fuera no es tan rápido eso no filtra tan rápido sino que hay un tiempo de un proceso y algunas cositas se van modificando no es el mismo vestuario que yo arranqué con el que estoy terminando todavía siguen estando esas cosas bien firmes que vos decías de la de la construcción de la masculinidad eso está súper firme pero bueno algunas cosas se van filtrando y y se van moviendo también se van moviendo entonces bueno hay que darle tiempo también esos efectos que a veces parecen que que suceden fuera del fútbol después te das cuenta con el tiempo que bueno ahora estamos ante una elección que puede ganar un fascista digamos entonces qué sé yo viste no es tanto que aprendemos y resignificamos es medio todo un alboroto y las cosas van cambiando pueden volver con más fuerza no sé siempre está todo vivo y latiendo y ahí en el vestuario en el vestuario sí te puedo decir que que algunas algunos movimientos interesantes hubo bien vale me quedé pensando en esto que él decía de digamos de cómo determinados movimientos o cambios en lo social al fútbol terminan de llegar como mucho más lento digo qué importante que es por ahí digamos yo me pongo en el lugar de tus compañeros y digo qué bueno debe estar tener un compañero un poco más sensible que por ahí te escucha te contiene porque digo a lo mejor él en su momento lo miraron raro porque era un pico al que le gustaba la música el arte la pintura la escritura y me pienso en otro lugar un poco más bravo o sea qué mal que la debe pasar un flaco que quizás es homosexual o que quizás está transitando problemas de salud mental al cual no lo escuchan o le dicen no bueno esto no lo puedes tomar porque es más importante la competencia casos con problemas de salud mental hubo y gravísimos en el fútbol argentino como te digo no hay por ahí alguien que te va a marcar literalmente que eso está mal pero vos sabés que está mal y que sabés que si te manifestás o te mueves dentro de los círculos vas a pagar un precio alto entonces por sobrevivir uno guarda yo creo que mi caso fue exactamente eso apenas vi que eso no tenía mucha cabida dejé de llevar un libro por decir por marcar eso lo del libro si uno nunca es consciente de lo que generan los demás como creo que los grandes que me tocaron a mí cuando yo era chico tampoco fueron muy conscientes de eso digamos como me pasa ahora a mí y sí yo estoy muy atento por lo menos a tratar de bueno de no imponer nada pero quizás mostrando mi forma poder ser de alguna manera un ancla viste un lugar donde alguien también se pueda anclar viste tengo que decir bueno si este hizo esto porque muchas veces hacemos cosas y decimos solo por el entorno ni siquiera la pensábamos la creemos son automáticas viste y como que haya algunas otras posibilidades para mí es lo importante y después bueno cada uno podrá modificar pero no que haya una sola forma de ser jugador de fútbol y yo eso lo veía viste esto de tener todos los mismos tatuajes como un un molde donde vamos directamente a ese molde porque es más fácil y es mucho más seco y lo otro es más profundo y jugoso cada uno poder ser jugador como quisiera entonces bueno esto es un poco al principio quizás cuando me hice un poquito fuerte lo quise imponer en el sentido de bueno hay que ser y después me di cuenta que cada uno siendo de su manera puede atraer a alguien porque han pasado cosas así digamos quiero decir que compañeros que se han manifestado yo no le tuve que decir nada y quizás compañeros que le dije algo eso fue contraproducente estamos hablando con Ignacio Goyino ex jugador de Rosario Central formado en las inferiores del club y la pintura vamos a ser críticos digamos yo iba a la cancha soy de la cancha soy socio voy a decir no era tan sensible con el pie cuando iba a los cruces como con el pincel y con la birome para escribir era un poquito más duro exacto ¿de dónde sale? ¿cómo es esa esa contraposición digamos el fútbol por un lado pero está bien da la condición cual tiene digamos pero bueno ¿cómo combinás eso? ¿y de dónde sacás el futbolista para expresarlo en tu arte? es que después yo me empecé a dar cuenta que todo o que uno funciona en todo lado de la misma forma digamos quizás lo que cambian son los materiales ¿no? o sea no es lo mismo un pincel o un lápiz o un papel la escritura el uso del lenguaje y bueno la pelota ¿no? y el fútbol pero en mi forma en mi forma es siempre la misma digamos ¿no? quizás ahí aparece un poco más la violencia que bueno que siempre está en juego en el deporte ¿no? dentro de los límites porque hay leyes hay límites que bueno por eso hay un árbitro que te sanciona pero fue mi característica digamos y mi forma de poder fue mi papel ¿no? es mi papel es mi papel un poco ¿no? el del defensor el de el de sostener entonces bueno no sé cómo se fue armando ese personaje y muchas veces dicen porque yo no los separo al fútbol del arte para mí es es más es más complejo porque está constantemente sucediendo la improvisación y aparte tenés en juego una fuerza opuesta que está todo el tiempo operando ¿no? para entonces es como muy atractivo para mí pensar el fútbol como un sistema artístico para así decirlo ¿no? y bueno esto que te decía lo del papel y lo que yo pienso que muchas veces el arte funciona para para hacer lo que no podemos hacer en la vida real ¿no? o sea quiero decir ahí se puede la literatura se puede experimentar un asesinato digamos y uno no es un asesino porque experimenta sino creo que todos tenemos un potencial malo adentro un potencial bueno y lo que hacemos ahí con el arte es bueno transformarlo ¿viste? sublimarlo de vez de aplicarle un codazo a alguien en la calle o pelearme en el auto yo soy una persona muy pacífica quizá lo hacía en el partido ¿no? para volcarlo un poco ahí a a tierra pero sí eso son como la misma cara de desde diferentes puntos de vista me quedé con ese momento en que dijiste dejé de llevar por ahí un libro porque me miraban raro en ese momento en que vos digamos en el ámbito del fútbol decidiste dejar de llevar un libro porque a lo mejor alguien te miraba raro ¿alguien se te acercó habló con vos hay alguien que te haya marcado como para decir bueno a ver esto me gusta no lo voy a dejar no es que está mal y pudiste comprender esa mirada por ahí extraña de algún compañero sí también se va dando de a poco que uno se va encontrando va cambiando de vestuarios y te vas dando cuenta que siempre siempre hay alguien diferente de ese molde o bueno o hay está todo más humanizado ¿no? porque también uno llega primero y llega con esa concepción estereotipada de lo que pasa ahí también entonces bueno hasta que vas pisando te vas encontrando y es un montón de la gente que yo me fui acercando y que y que y validó esa forma mía ¿no? que fue validando y que y que de alguna manera me autorizó siempre como te decía antes de la misma manera que que la censura aparece por ahí sin no de manera literaria la autorización tampoco ¿no? aparece con un gesto yo qué sé yo yo recuerdo el día que leí en el diario yo estaba creo que en Paraná cuando en Patronato que leí en el diario algo de Kurt Lutman que yo no lo conocía que que era un ex jugador que escribí y repartía libros con su bicicleta y eso fue una habilitación para mí o sea si mirá qué loco que hay alguien que que jugó al fútbol profesional y que escribe ¿viste? como mirá es esas son habilitaciones uno no la tiene que decir capaz que alguien escuche esta charla un chico que está jugando y diga guay qué sé yo no sé a mí también me gusta dibujar y se puede jugar el fútbol y dibujar diciendo suposiciones porque uno nunca sabe qué puede generar de lo demás ni lo bueno ni lo malo pero sí te digo que todas esas habilitaciones fueron sucediendo y son siempre gestos amorosos y quizá uno lo hace sin darse cuenta y volviendo a lo del vestuario me parece que eso es lo más interesante ¿no? como que que alguien alguien sienta eso una forma nueva y que y que habilite y que te habilite y que te habilite sin tener que ser el panfletario con eso ¿qué hay del Ignacio Bollino que fue por primera vez a jugar a una pelota que agarró una pelota como juguete este y lo trasladaste en toda tu carrera que 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 Ignacio Bollino fue en la línea común el hilo conductor en toda tu carrera vos decís qué característica me sostuvieron para o qué hiciste claro qué quedó de aquel niño en qué momento llevaste todo el niño o no toda tu carrera ese niño que que fue por primera vez a jugar a una plaza o que agarró una pelota digamos y y y te y te transcurrió durante toda tu carrera yo creo que como ahora en el final estoy volviendo al niño digamos en plenitud ¿no? pero sí hay cosas que que me sostuvieron durante la carrera que tienen que ver con ese inicio que vamos a margar y que es disfrutar de jugar las veces que no disfruté de jugar me volví viejo y y y quería abandonar y todo me dolía y cuando puedo volver a su lugar cuando las presiones caen y solo juego bueno aparece el niño ¿no? aparece el niño entonces como después de una de una carrera y de resignificar un montón de cosas ahora es como que que siento que estoy más cercano a eso y después características sí que que yo siento que me sostuvieron inconscientes también son de que arranqué con los con seis años en un club nunca dejé o sea por más que estuve en pandemia siempre entrené siempre por eso me cuesta tanto dejar porque no hubo un día que no yo no haya hecho algo para jugar al fútbol ¿no? o sea siempre he ido al club o he jugado en la escuela con la latita aplastada y lo he siempre he hecho algo entonces hay todo un todo un sentido y una una fuerza aplicada ahí que no sé qué pasará que mejor dicho sé qué está pasando pero verdaderamente no sé qué va a pasar cuando sea real que la estoy aplicando ahora a escribir y a y bueno a pintar un poco en una medida más baja pero toda esa intensidad yo la estoy tratando de volcar a otro lado para que cuando deje de jugar espero no sentir ese vacío tan profundo que muchas veces le pasa a los jugadores que dejan de jugar que no tiene que ver con con el dinero sino con con bueno con te jubilás muy joven y dejas de servir ¿viste? entonces bueno sentirme que estoy que el deseo está en otro lado puesto así que qué sé yo no sé estoy divagando un poco con lo que hablan pero está bueno porque digamos sí sí totalmente totalmente y la pelota como hilo como hilo conductor digamos esto es esto es claro esto es claro y te hago la misma pregunta pero vinculada al arte a la escritura y a la pintura ¿qué qué traes del Ignacio que empezó por primera vez a agarrar un lápiz e hizo un garabato este a a volcarlo en tus en tus producciones hoy es que te diría que lo mismo justo ayer vuelvo con la charla con el cur ayer le leí un pedacito estoy terminando una novela de escribir hace mucho tiempo y le dije hace tres años y medio la estoy escribiendo y recién ahora se la estoy leyendo a alguien y y él me dijo tres años y medio ¿cómo hiciste para estar tres años y medio? y dije bueno porque soy medio cabeza duro o sea creo que es lo mismo o sea hay como una intensidad yo tengo una intensidad con eso que no tiene que ver yo no soy un fanático ni del alimento ni de el super entrenamiento nunca lo fui siempre creo que fue un límite para mí eso hice lo justo y necesario en ese sentido pero sí una una intensidad en el juego en el entrenamiento en el momento que estoy ejecutando eso y y con con la escritura y con con eso me pasa lo mismo entro en una que estoy ahí y medio que es intenso y que lo sufro un montón lo padezco por momentos lo disfruto y que no sé por qué carajo lo estoy haciendo pero es parte de de lo mismo viste es como hay una voluntad que está más allá de mí está más allá de mí no no sé capaz que un tiempo en terapia lo entenderé pero por ahora por ahora todos los que cuto viste quizás por eso te lleva tanto tiempo digo porque a lo mejor me gustaría que me cuentes un poco de este proyecto que estás escribiendo quizás te lleva mucho tiempo porque el tema que estás abordando en ese proyecto es un tema que quizás quieras digerir o una vez que lo puedas mostrar querés que sea digamos lo mejor posible y refleje fielmente lo que vos estás sintiendo como escritor y además que pasa muchas veces cuando a un a un jugador se lo apura viste o sea uno tiene cada hora tiene su propio proceso y uno muchas veces apura por el otro viste querer mostrar o querer pero verdaderamente uno sabe cuando está preparado algo si no se miente y esto lo de el proceso de escritura digamos que fue una puerta que yo abrí hace no mucho tiempo y que me mandé y dije voy a escribir una novela sin entender muy bien donde apenas empecé a escribir lo que yo decía era no quiero escribir sobre fútbol porque bueno nada quiero escribir sobre otra cosa no quiero quiero hacerme valer de ese lado y no robando con que juega al fútbol y viste como como el mercado tienta rápidamente ¿no? entonces como hacerme valer y durante ese proceso que fue muy torpe uno va aprendiendo a escribir y mientras va escribiendo te das cuenta que en esa corrección se va corrigiendo también un poco tu vida ¿no? entonces es muy loco y es difícil de explicar pero durante todo este tiempo que fue yo empecé yo estaba en Buenos Aires cuando empecé a escribir iba al taller de una escritora que se llama Gabriela Cabezón Cámara y una a mí me pasó una digo en esto de no querer escribir sobre fútbol tenía una imagen a un técnico que le habían llevado un mechón de pelo para que ayudase a el hijo de esa persona que le acercaba el mechón de pelo y el técnico lo agarraba esa imagen que creo que me sucedió porque ahora ya no sé si me sucedió ¿no? con esas cosas que pasa dije acá quiero escribir sobre eso ¿no? y de ahí de querer escribir sobre eso que se forme una voz que uno no sé entienda que está escribiendo o no entienda pero sepa que 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 lugares ir tomando pasa mucho tiempo y tienen que tienen que que brotar muchas cosas entonces en todo entonces ese periodo que es un poco de soledad bastante de soledad bueno lo hice sin sin entender muy bien pero volviendo a decir que que todo tiene su tiempo y su forma y que uno sabe ¿no? uno sabe más o menos y yo ya yo la podría haber alargado antes pero es más todavía no estoy del todo seguro y y creo que jugando también yo yo debuté a los 21 ahí en central que una edad bastante madura por decir ¿no? aunque ahora ve los chicos 21 años y yo decía tenía 21 años y me pensaba que era grande ¿no? y creo que me empecé a sentir jugador o sea que sentí que podía asimilar ese lugar a los 25 lo demás fue todo torpeza ¿no? qué sé yo bueno no sé sigo hablando sin saber muy bien de qué estoy hablando pero no sé si te contesté no sé si te contesté lo que me dijiste por suerte el fútbol te ha cruzado con con gente que vamos a ponerlo así digamos en un término coloquial que está en la misma y que encima es súper copada le mando un beso a Kurt y a Nico Bruno la gente que está ahí con esos gustos y que ojalá ojalá se multipliquen y tengan mucho más espacios en los medios sí quería preguntar porque en estos tiempos que vivimos esto un poco vos lo trajiste al tema en un par de preguntas anteriores que te habíamos hecho y en una reflexión tuya y un profe que tenemos en común conocido me dijo que un día él le dijo ¿por qué el GPS y por qué te tengo que contestar por aplicación? ¿por qué no nos sentamos a hablar y de esa manera yo te cuento a vos digo esto de y nos quedan pocos minutos pero digo se está deshumanizando un poco está despersonalizada la relación o las relaciones en general en esta sociedad ¿qué visión tenés de esto? que contestás por ejemplo por una aplicación ¿cómo te sentiste en un entrenamiento? sí no yo siempre fui como muy contra viste con todas esas cosas el tema de GPS nunca me lo quería poner no quería que me controle lo que corría me parece que uno sabe lo lo que pasa ahí si pudo haber dado más o menos cuando está jugando por ejemplo y los que están afuera también ven eso el jugador que se sacrifica que no hace falta una medición la medición es más que nada para los profes quizás si lo tienen que evaluar para un trabajo eso está bien pero cuando ya eso cala en una aplicación para que yo a la mañana te diga siempre con el profe Román discutía ¿no? como como me sentí ¿qué puntaje descansaste? ¿qué es eso? ¿qué puntaje descansé? ¿cómo mido cómo descansé? es muy humano es muy humano no, no sí pero bueno hay todo un discurso que está devorando esa parte humana del fútbol que no solo en el fútbol esto de las redes sociales que hablábamos al principio hay también una nos corre un poco de eje nos saca del contacto y nos lleva a generar relaciones que tienen que ver más con con nada con conceptos con con méritos no sé con con formas ¿viste? más que con contenido entonces con un profe que lo veo todo el tiempo no como que no puedo permitir eso en el sentido no voy a no voy a aceptar ahora que soy grande digamos no no te voy a y es difícil también convencer al otro ni tampoco lo quiero hacer ¿viste? pero como a mí me parece un camino equivocado dentro de de la necesidad del contacto humano del fútbol esto que hablábamos al principio ¿no? de generar luces donde uno pueda acercarse y si tengo quilombo en mi casa o la estoy padeciendo me cuesta jugar no sé que los profes utilicen eso esas mediciones ¿no? esas mediciones tan frías que me parece a mí que no aportan nada más que a un estudio posible para sacar determinadas conclusiones que encima la velocidad del fútbol no te la da porque con el profe estuvimos un tiempo no se dio el resultado y se fue digamos y estos datos ¿qué pasó? ni siquiera sirvieron el momento no sé qué servirán después tampoco es una fórmula pero quiero decir me parece más interesante seguir construyendo lazos aunque soy bastante ermitaño ¿no? sí, sí, sí pero está bueno lo humano está bueno y nos quedan tres minutitos te digo Ignacio esto un poco nos decía Cecilia Carranza-Saroli que no todo vale en el entrenamiento que no todo esfuerzo que no el dolor y que no es que si vos se te murió tu abuela no tenés derecho a sentirte mal digamos hay toda una serie de cambios pero para para cerrar te voy a hacer una pregunta ya final ¿qué es para vos la virome el pincel y la pelota? y mirá te diría que primero que una pregunta muy compleja porque creo que no no lo puedo definir digamos son son las cosas que es parte del amor ¿viste? es como ¿qué es tu hija para vos? es como difícil de y sea claro que primero está mi hija ¿no? que todas esas cosas quiero decir porque sin eso no sé pues sin el contacto humano nada de lo otro funciona pero ahora que me va cayendo un poco de información y pensando lo bien es una manera de estar en el mundo ¿no? es una manera de estar en el mundo y de poder diferenciarme también que ser alguien es diferenciarte me parece que que yo pude agarrarme de ahí ahí donde tengo puestos mis deseos y ahí donde se resignifica mi vida y tiene sentido también ¿no? tiene sentido algo que que muchas veces me lo pregunto ¿no? esto ¿qué tiene sentido? ¿qué no? bueno no sé quizás nos lo preguntamos todos viviendo de repente y no sabemos qué qué va a pasar y bueno nada me parece que es el fútbol en un momento ahora un poco más el arte perdón ahora un poco más la la pintura y la escritura digo porque no lo quiero separar del arte del fútbol han servido para constituirme como persona me han dado no sólo cosas materiales que que tampoco de poca cosa en este momento sino también un lugar de donde pararme y de ahí poder dispararle al mundo ¿no? si si de alguna manera vale la metáfora bueno la verdad que es un placer y es para seguirte charlando mucho más un montón un montón más gracias por esa sensibilidad que en algún momento fue quizás mal vista pero digo como siempre hay gente que siempre hay gente que critica para hablar estamos todos me parece que a veces está bueno lo que dice él digamos desde el lugar que por ahí tienen los futbolistas que influyen sobre muchas personas mostrar esa esa sensibilidad y ese don de gente esos valores gracias Ignacio muchas gracias por sus palabras y gracias por la invitación también que que también yo siempre digo es una valoración que siento yo ¿no? o sea que alguien me valora cuando me quiere escuchar entonces también lo agradezco porque bueno son lugares más difíciles de tener repercusión también y donde uno va perdiendo visibilidad porque bueno lo visible es otra cosa entonces bueno también rescato estos lugares que digo que 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 algo no debe unir que que y que ese algo quiere florecer así que bueno se agradece gracias por tenerme en cuenta allí pasada Ignacio Bollino por Onda Verde